Este, creo que, como dices, va a ser un partido muy difícil este fin de semana. Son dos equipos que vienen haciendo bien las cosas. El Olancho y Potro vienen haciendo bien las cosas. Creo que va a ser un partido muy bonito y con lo que decía sobre el título, creo que nada se está dicho todavía en el fútbol. Nosotros estamos enfocados en cada partido, esforzamos a hacer bien las cosas. Y bueno, poco a poco se van entrando las cosas, sí. Estamos ahí con el sueño del título y creo que está ahí de la mano. Pero bueno, no sé qué se han venido haciendo de las cosas. El equipo está muy bien, pero no por eso podemos confiarnos que, tal vez por la plantilla que tengamos, podamos decir que ya el campeonato es de nosotros. Creo que cada partido es diferente. Creo que en el fútbol todo puede pasar. Entonces nosotros estamos enfocados en hacer bien las cosas cada partido. Así, ir haciendo bien las cosas hasta la final, si Dios lo permite, y poder levantar títulos, por eso estamos aquí. Sí, sí, como lo repetía, va a ser un partido muy difícil. Ellos vienen de buena forma, tienen un buen equipo, creo que andan en una buena racha. Y ellos apuestan a eso, pues sabemos que están en su casa. Y todo equipo en su casa es muy difícil, pero nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo. Creo que se han venido haciendo muy bien las cosas y queremos seguir por la misma línea. Y seguir trabajando y seguir jugando cada partido al máximo, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Buenos días, Kevin. Te saluda aquí Gerardo Bustillo, de Radio América, mi pasión HN. Feliz día. Kevin, en lo personal, ¿cómo estás sentido? Hemos visto que han mermado los goles. ¿Crees que andan en el mismo nivel que arrancaste el torneo o crees que ha pasado algo? Creo que las cosas están bien, creo que por ahí sí, tal vez más un poco los goles, pero igual creo que se están haciendo bien las cosas. Creo que aquí mucho más que los goles, otras cosas, lo importante es ayudar al equipo, ya sea con goles, sea con asistencia. Creo que es lo más importante y creo que me siento bien, creo que me siento bien por ahí tal vez estos últimos partidos no se ha dado gol, pero estamos tranquilos, estamos con muchas ganas trabajando al máximo para poder llegar bien a estas etapas finales y poder lograr el objetivo que nos trazamos al comienzo. Sí, por ahí está, como dice, la revancha por lo que pasó en pretemporada y bueno, lo que ha venido pasando, pero no, yo en lo personal y creo que todo el equipo está en la misma línea, creo que todos los partidos son importantes. Sí, sabemos que es uno de los equipos de la Liga que ahorita gana en un buen momento, pero igual nosotros, para nosotros cada partido es importante, independiente del rival que esté enfrente, para nosotros la mentira siempre es ganar, siempre es ganar, para eso se trabaja, para eso estamos aquí, para hacer buenos resultados, resultados positivos, así que, que sí va a ser un partido muy difícil, tenemos claro, va a ser muy bonito y muy difícil, pero bueno, independientemente para nosotros el rival que esté enfrente, siempre hemos decidido a ganar y hacer bien las cosas. Esa necesidad creo que está donde, ha estado en el principio del torneo, en la pretemporada, nos trazamos esa meta, lastimosamente, como repite, en lo que pasó con Atlas, que era otro objetivo que teníamos, pues no se logró, pero este objetivo todavía está ahí, está intacto. La necesidad, no creo, no le podría llamar necesidad, porque estamos en un club grande, donde cada torneo se exige en títulos, así que, para eso se trabaja aquí, son las exigencias, así que, lo tomamos con tranquilidad, es un objetivo que todavía está, se nos fue uno de los que también queríamos, que lastimosamente no se pudo, pero este todavía está intacto, y lo seguimos trabajando y preparándonos para poder lograrlo. Sí, sí, claro, se han venido haciendo bien las cosas, pero creo que cada partido hay muchas cosas que hay que mejorar, tanto en lo personal como en lo grupal, pero creo que no todos los partidos son iguales, siempre hay detalles por mejorar, y bueno, el fútbol es así, el fútbol es así, cada fin de semana, cada semana, nosotros en lo personal nos enfocamos en trabajar y ir mejorando esos detalles, porque a veces no todos los partidos se juegan perfectos, siempre hay detallitos que mejorar, y el fútbol es así, cada semana se aprende, cada fin de semana se van aprendiendo nuevas cosas, y tratando de dejar a un lado ese margen de error, que en el fútbol sabemos que eso es importante. Sí, creo que son momentos muy difíciles, creo que por la raíz, como dice, de lo que ha pasado, creo que estamos claros en la situación que estamos, capacidad siento que hay, capacidad siento que hay, pero hay que estar claros también que ahora en día, pues, algunas elecciones ya nos han llevado esa ventaja, y nosotros creo que no es que estamos, hemos bajado, simplemente creo que estamos en una situación como, es tan estancado, creo que nos hemos quedado en un solo lugar, pero bueno, esto es así, esperamos que podamos salir adelante, capacidad siento que hay, pero bueno, hay otros detalles en el fútbol que a veces son importantes, por muy pequeños que se vean, son importantes, y creo que tanto la federación, tanto la comunidad nacional lo saben, pero bueno, a veces creo que cuesta el apoyo y cuesta entender eso, pero bueno, creo que capacidad hay, solo que necesitamos solucionar esos detalles, creo que ellos ya saben a qué me refiero, y bueno, y creo que cuando ya esas cosas se mejoren, creo que va a haber una diferencia tanto en selección como en liga. No, creo que lo que se venga, creo que lo importante, como repetía, para nosotros es, es darnos cuenta, pues, de que tenemos la capacidad de hacer bien las cosas, y estamos esperando, pues, ese sorteo, y bueno, y puede representar bien al país, que es lo importante, esperamos trabajar de la misma manera, y ir a hacer bien las cosas en la Copa ahora, representar al país, pero sí, esperamos que podamos salir de la situación que estamos, creo que es más por detalles, no por capacidad, porque creo que en el país hay capacidad, tanto como los que estamos aquí en liga, como los que están en el extranjero, también sé que hay la capacidad, pero bueno, esperamos, pues, como repetía, hay detalles que nos toca por mejorar, esperamos que se mejoren, y también nosotros poner nuestra parte, y así poder poner en alto a la selección nuevamente.